Para que existen, Ixto, Arrrrrrrr, que en la cancha de UCCG Televisión y el canal del fútbol. No es la final, es la... Ahí lo tienen a menos. Va Pachay, pasa Lino, este es Pachay, Arco Dixen por acá, un penal. Le digo algo, para mí es penal esto. Para mí también, yo creo que no fue falta del delantero, el delantero va a buscar la pelota. El arquero sale con todo y se lo va llevando, para mí era penal. Eso él lo pidió, él lo pidió. El violinista, Valtos, el violinista, Trix, Hombrex, sin barrera. Actín, que está Ruquil, el centro que va al demoledor, no pasa absolutamente nada, córner. Ay, córner. Y decía eso, le hace falta más acompañamiento a Pachay. Cuidado, qué buenas cosas, no sé, cuidado. Seguir el cuadro de Exití, va Novoa, Novoa, Larco, córner. Ay, córner, señores, me gusta este final del primer tiempo. Perfecto, gran jugada del taco, no más que empujo a León. Muy buen remate, ¿eh? Del número de 102 equipos que todavía no muestran el 100%. Cuidado, penal, penal, clarísimo. Ay, 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 ay. Hay penal, hay penal. Penal, 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 penal. Ruquil, Charcopa, ¡gol! ¡Gol! ¡Sí, señora, hay gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chacopa! ¡Gol! ¡Gol del campeón, del campeón, del campeón! El 14, Clever Quiñones. ¡Gol a la torta, tranquilo! ¡Epa! Bueno. ¡Adrián! ¡Eh, eh! Bueno, está poniendo en la cabeza la gente del cuadro de Exití. Amarilla. Bueno, mire, ahí es lo que yo digo. Estas cosas se tienen que cortar, arrasatarla y ya la pararroja. Definitivamente creo que el árbitro ha sido demasiado permisivo, demasiado permisivo. Amarilla para el número 14 del equipo de CTE. ¡Bomba Rodríguez! ¡Rodríguez, bomba! ¡Ahí está Pachay! ¡Cuidado, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Este es León Atención, va León Frente al candado La votó La votó La votó Al cielo Al más allá Y sigue con vida el cuadro de Clean y Dev Dicen que hay justicia divina En estos momentos Se cumplió Andrés Silva Charcopa hasta el final Cuidado con el demoledor Ahí la aguanta, cuidado de la falta, perfecto de Bui Bueno Se deja caer al delantero de Clean y Dev Se deja caer Clean y Dev sale el número 9 Israel Mosquera, sale el 9 O va a salir el 9 Y va a ingresar Víctor Campos Permítame, un mertito, siga un mertito El centro, que allí está coitado Nadie que la termina de empujar Increíble, Dios santo Lo que se acaba de... Y bueno, se sigue disputando hasta el último minuto Uno por cero A favor de Clean y Dev Las acciones que ha tenido Es increíble Golazo Golazo Gol de CTE, señores Golazo de cabeza Al fondo, al fondo, al fondo de los piolines Todos se quedan como espectadores Cuevas se eleva Como la... Filosofía, pero permítame que si viene Humbertito, Humbertito ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Esa pelota no quiere entrar, Dios santo Parece que se vienen los penales Los penales nuevamente definirán Al penales, sí señor No va más, no va más esto ¡Terrerrer! Para dar esa seguridad En esta... Bueno, ahora nuevamente ¿Qué tradición es esta? ¡Va Montoya! ¡Gol! ¡Gol! De Clean y Dev Uno de uno, señor Silva Va uno de uno, así es Va Montoya Marca la primera para aquí Este es Cueva Va el primer penal para Seite ¡Cueva! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! De Seite Lo comenta Adrián Pino Seco y al palo izquierdo Seco y al palo izquierdo Seguro Va Decker Atención Toma Carrera Este es Tequer Bomba adentro Bien pateado ¡Gol! 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 ¡De Clean y Dev! Otro de los símbolos Del cuadro de Clean y Dev Esta ocasión Atención Frente Arriba Toma Carrera ¡Gol! ¡8! ¡Gol! ¡De Seite! Dos de dos, señor Adrián Dos de dos Así es Arte efectividad Para la mecha Atención Frente de Rugel Mecha, 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 mecha Golazo Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba ¡Gol! Gol De Clean y Dev Bombazo Adentro, gol, señor Silva ¡Qué locura! Ahí estaba la mecha, ¿no? También al centro Están buscando un cupo a la final Para Pitmore Atención Va León ¡Gol! Gol De Seite 3 de 3 Está ok Está ok, Adrián Este es el primer gol Del jugador León Manos a la cintura Este es León Bien cobrado Su señor Gol Gol De León Gol de Clean y Dev 4 de 4 Abajo a la derecha Ahí está, ¿no? León decidió Abajo a la derecha La cintura Este es Quiñones Quiñones Gol 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 De Seite 4 de 4 Mas que complicado Agora Es complicado Es una maravilla Maravilla Una más Cuánto velez Va Rodríguez Va Rodríguez Pa 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 Rodríguez Gol Gol De Seite 5 de 5 Y ahora prepárese Que se viene 1 y 1 Mucha respiración Concentración Campo La botón Increíble Increíble Creemos que era Silencio en estos momentos En la bancada ¿Cuál fue el campeón? Vas a caminar Solís Solís Este Solís Y CTE A la final CTE A la final CTE A la final 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 CTE CTE Dice presente Y el momento De la verdad Ha llegado para ellos Hasta aquí llegó el campeón Bueno Se cortó el maleficio Se cortó la mala racha Para CTE Frente a Clinide Historia CTE Lo logra eliminar A Clinide Y ahora está ahí La clasificación Por parte del cuadro De CTE Bueno ¿Qué pasó por acá? Cuidado muchachos Cuidado Cuidado Bueno No lo hizo el cuadro De Clinide Y CTE Está en la gran final Final No lo hizo el cuadro No palabra No lo hizo el cuadro Y ahora está en la gran final Gracias por ver el video.